Organización Electro Voice Yo tengo un cariñito tan lindo así Y lo quiero con todo mi frenesí Cuando bailo con mi corazoncito así Ya no puede mi vida más resistir Oye corazoncito No puedo más vivir Si no me quieres como yo a ti Me siento ya morir Yo tengo un cariñito tan lindo así Y lo quiero con todo mi frenesí Cuando bailo con mi corazoncito así Ya no puede mi vida más resistir En la cabina Jorge Frausto El Internacional Jorge Frausto Cariñito ven a mi Cariñito ven a mi Yo tengo una negra que se llama mi mi Y te dicen que me quiere decir Cariñito, ven a mí Cariñito, ven a mí En Carina, Jorge Frausto Y si ella me abandona, yo tendré que morir Cariñito, ven a mí Cariñito, ven a mí Vamos, continuando, adelante con ustedes Júvenes, con los saludos que nos han hecho llegar Con todo respeto y agrado para ti que me estás escuchando Saludos, dice, para toda la banda de Santa Cruz Atizapán Para el sonido Sueño Antillano La bodeguita del sabor Saludos también para el sonido Son del barrio de Whiskey Lucan Para Gabriel Ángeles y DJ Bellamex La mezcla de los ritmos Sonido Mocamo de la colonia Moctezuma Para el sonido Proyección 23 Sonido Senegal de la Progresalza Para amigo Fernando Ríos Y es el sonido La Máquina allá en Santa Fe Y para Discomóvil Gamba, Xochimilco Vamos a bailar Esa es una salsa romántica Y quiero dedicarlo para todos los salseros Toda la banda de Coajimalpa Los amigos de Ciudad Nesa Salseros de Azcapotzalco Oye, pero ¿dónde está el amor? ¡Venga, sabroso! Tenía la costumbre de decirme alegra este inmenso amor El sonido llamado de ser Como dice ¿Dónde está el amor? Que un día prometimos no romper jamás Tu cuerpo y mi cuerpo se abrazaron ni más Y ahora estás con otro, no lo puedo soportar ¿Dónde está el amor? De promesa en promesa todo terminó Este amante cobarde por sorpresa me tomó Y tú que le aceptas que a mis espaldas te conquistó ¡Venga, sabroso! ¿Dónde está el amor? Con la gente de San Vicente Chicoloapa Ahí anda el amigo Alejandro De toda la familia Aguilera, mira Sonido Móster ¡Ándale! ¿Dónde está el amor? Que un día prometimos no romper jamás Tu cuerpo y mi cuerpo se abrazaron ni más Y ahora estás con otro, no lo puedo soportar ¿Dónde está el amor? De promesa en promesa todo terminó Este amante cobarde por sorpresa me tomó Y tú que le aceptas que a mis espaldas te conquistó ¡Oh, oh, oh! ¡Sabroso! Esa para Chino Reno Rata Chucho Esa muestra humanía Allí en San Vicente Chicoloapa Saludos para la gente De todo ese amor que era solo gloria Hoy en San Agustín de Tlapulco 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 Este es de Chimalhuacán Vámonos, Ríguez ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Necesito tu calor Oye, oye ¿Dónde está el amor? Entre tú y él la alegría empieza Y yo aquí en mi cama me muero de tristeza ¿Dónde está el amor? Un minuto de silencio Ha muerto mi pobre y triste corazón Y agotiza mi sentimiento ¡Sabroso! ¡Música salsa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Todo por mis adicados Esos primos locos Aucalpan City Todos los tamaleros Ahí en el molinito Para mi tocayo Jorge En el Salón Casablanca Y su sonido de dimensión Lozano En el cerrito de Confitlán ¡Salsa! Esta para Jaime Nava Para mi aijado El ángel enamorado Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás mi vida Ay que me muero de agonía ¿Qué sucedió? Los amigos Coca Jiménez Desde ti mis brazos Me hiciste a pedazos Dañaste la ilusión Destapinaste las notas de mi canción ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Necesito ese calor Que tuve un día ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el amor? Sé que tu amor no lo voy a encontrar Olvidaré Que tu recuerdo se espumará ¡Qué barbaridad!